Es que miedo ¿Dónde está el Anderish? Eh, me estoy muriendo de hambre wey Que pedo, y ese creeper explotó y no me dejó la carne de zombi, que asco ¿Dónde estás? A ver, toma ¿Qué pusiste? ¿Un Keep Inventory True? Mira, mira, esos sí son caballeros sagrados, no tus mamás de 60 mil pesos Uy, me pegó un puta Me pegó Me pegó un vergaso a la araña Le pegó un vergaso a la araña Wey, estos corazones de un flechazo ¿Cómo está eso? Es modo Hard No mames No lo conocías o qué wey Esto sí está en Easy cabrón Este gay no me deje cambiar de Easy wey Está en Easy O sea que estamos pendejísimos Estamos de lado No wey, o sea, no estamos cerca del spam Cabrón Yo creo que como que ya estamos listos para ir a matar al dragón, ¿no? Este pendejo Esto es Minecraft técnico ya, wey Acabo de entrar mi dorilla y tú A ver, pues es cierto, la presentación, ya que ahí no está Que chingue a su madre Vamos a Mimir, o sea, ya Por aquí se sube un zombi, no chinga Bien sabroso El Don Mimir Te pego en el vallar wey, sí Te pego en el vallar wey, sí Te pego en el vallar wey, sí ¡Nado puché! ¡Lolito! ¡Lolito! ¡Sos mi ídolo! ¿Por qué te fuiste de karma dan dos veces y luego volviste como si nada? Como si nada pasara jaja cabrón Como si no nos hubieses hecho llorar hijo de tu puta madre ¿Cuántas mi dorilla? ¿Cómo agresiontaste cabrón? ¿Me puedo comer la carne de zombi? O sea, no hay pedo No, no hay pedo Ya uno siendo pobre y humilde ya con lo que le caigas, ¿no? Este arco duró dos pesos cabrón Ya esos de la camita wey, de plástico, así todos cricos Ándale cabrón, ¿y por qué usas mi pinche arco pendejo? Me haces un escudo, porfa Me haces un escudo, porfa Me haces un escudo, porfa ¿Cómo estás hablando de que no sabes hacer escudos? Es que ya, como que... Hasta luego, güey, no hay bronca, cállate, tira, ahí va Sí, qué pedo, ¿por qué chingados, no? Estoy comiendo carne, zombi, como tu pichazo pobre que soy No, no, ¿sabes qué? Esta madre Me tiene hasta los huevos Escucho bien cerca del micro o me escucho de la verga, o sea, vas a ver No te escuchas bien ¿Sabes qué? Hasta la verga No, te escuchas de la verga, pero estuvo dos vueltas Puso de día No, pinche jaque No, aparte pendejo, es que está buggeada esta madre Ahí está tu pinche escudo Está como buggeada esta madre A ver, mi de orilla, ¿a dónde estás? Y aquí estoy enfrente de ti, hola, ¿qué tal? Ahí está tu pinche escudo Ahí está tu pinche escudo Ah, gracias mi amor ¿Te puedo comer o qué? Te puedo comer la polito Y el Arich, el Arich, todo meco Vamos aquí arriba Pues le llamamos Matar al dragón sería como el nacimiento de Chuyito, ¿no? Ah, cierto Reyes Magos El que trae incienso El que trae la mierda El que trae la mierda La mierda El que trae la mierda El negro no traía nada, güey No ves que era así, nada, cierto Se robó lo que le regalaron a Chuy, ¿no? No, Arich, yo no sabía que eras así, güey No, yo no sabía Pinche vato Pensaba que eras una persona, güey Pinche vato crecido No, sí, ya se me subió Perdóname, chicos Pues el flequillo, güey, no tenía flequillo A ver, vente, vente ahí, vente ahí Vente, cabrón De hecho, pues Ahí está, ahí está Reyes Magos Craft Chicos, tu madre ¿Qué cosa que haces? Cállense, cállense, es la C y la R, ya A ver El rey del random, el rey del random Güey, cuando no se va a la primaria, cabrón ¿Sabes que es negro, güey? Ya, le te tumbo a Richello A ver, chicos A ver, sí Por algo en las instrucciones, dice que no se vea A ver, eh No, güey, nunca se vea Como este güey se pone en instrucciones En el champú, güey A ver, a ver No, no sé, que es el agua, güey A ver, aquí estamos en un nuevo gameplay Tome Gameplay En un gameplay No, a ver, ya A ver, estamos con el video ya Ah, sí, como se me hubieran visto Vamos Estamos con el video ya Que se va a integrar, como ya habíamos dicho Y si no, pues llena la madre Y ahí está el pendejo de Richello Yo nada más tengo una duda Que es un Midoriya Pues esta madre que está aquí, ¿no ves? Significa verde Esta madre de forma, ¿no? Esta madre verde que está aquí, ¿no? Esa madre que está... Me diolvió los sentimientos No, pues tipo de caja Esta, sí A mí me gusta el hecho de que está en el mar, la neta, no lo voy a negar ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Este, men! ¡Este! Mi escudo me salvó la vida, hijo ¡Cabrón! ¡Yo queriendo lo matara acá! ¡Re técnico! ¡El diluvio de la Biblia! A ver, a mí me gusta de este lado, ¿qué opinan? Aquí cerca del... ¡Chinga esto, pollo! ¡Este pinche opinión oval, le digo! ¡Eres negro! ¡Veta la merga, pendejo! ¡Ya vente para acá! A mí me gusta en el mar, güey Pero no sé Así en el agua, como la que estaba así, pero... O sea, podemos dejarlo para abajo ¿Qué te imaginas? ¿Un búnker o qué? ¡Ehh! ¡Lo que sea, güey! ¡Está bien, güey! ¡Mame, güey! Güey, ir al Chromevix El Chromevix, no lo ves, güey Así como lo ves, de pendejo, güey Vele su miradita, güey Es como el niño ese, güey, el que te ve Tú estás en un restaurante, güey Y te pega la cara en el vidrio, güey Te vas pidiéndose por pato ¡Chinga tu madre, chinga! ¡Dile a mí lo que no! ¡Dile a mí lo que no soy tan mala! ¡Dile a mí lo que no soy tan mala! ¡Está la lluvia! ¡Toma el airón, toma! ¡Toma el airón! ¡Uy! ¿Diz y cuándo nos hizo meme esa mierda? ¿De dónde de repente era bien todas las putas partes de esa pendeja? ¿El meme? Bueno, yo me voy a minar Yo me voy a minar, adiós ¡Este meme! ¡Este cabrón vive de minar, hijo de puta! ¡Muy! 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 Sí, yo soy diseñador de modas profesional ¡Diseñador de modas! ¡Se va a hacer una casa el pendejo! ¡La Biblia me enseñó! ¡Doku me enseñó a coger! ¡Muy! 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 Y como defendiente, cabrón ¡Muy! Yo solamente escucho... Golpearme Y no dejes de golpearme, por favor MARima ¡Post, chico! Se nota la cinta texta que vos hiciste. Te dijeron tus verdades, que culero. Y hueles elote, hijo. Oh, ya, se me cayó un ídolo. Sarich, antes si molabas, cabrón. Oyo, ya. Antes si era rehumilde, ahorita ya no, cabrón. Ahorita dice, no, ya no te vas a ir para el Vegetta. Bueno, ahorita estamos jugando, pero ya, o sea, yo creo que de aquí hasta octubre, cabrón, ya, ahí voy a perder la humildad. Ya lo planeé, güey. Ya, pero, ya lo tengo planeado. Mañana, el Minecraft fue 1.16 con la barrera, ¿no? Ahí, todos. Tengo hasta planeado, güey. Sí, ya tengo fechas, cabrón. Güey, güey, güey. Ya, si te va a subirlo, se te va a subir bien, no se te va a subir mal. Se te va a subir. Se te va a subir el azúcar. Voy a tener 40 perros para defenderme. Vámonos, toma. Pinchica, esa, eh. Disparme. Le devolví la flecha, pinche. ¿Qué mierda? No, le es madre, Kronvix. Güey, se me bugué el puto del puto de ese, güey. Pinche araña. No, lo que tú sí sabías jugar, güey. No, güey, se me bugué el puto escudo, güey. Ah, mi orilla, vámonos, güey. Nada, güey. Con alguien que sí sepa, güey. Este, güey, ya vemos que no. Chinga la suena, güey. Chinga la suena. Adora a mi ídolo, güey. ¿Eso le enseñas a los niños, pinche influencer? Eh, yo no hago videos para niños, putos pendejos. Esos chamacos mecos que están haciendo mis pinches videos. Güey, tengo, ¿desde cuándo tengo 11 flechas? Qué mierda. Las guardan en el cofre. Ves, ahí se aprende de él, cabrón. Sí, güey, yo tengo 23 y todo lo guardan. Él sí es re humilde. No como tú, qué piensa. Yo no más cobro 5 pesos. Por colabo. A la ovirga. No. Mira, mira. Tú no me optimizas, Minecraft, y yo te optimizo unos vergasos. Vas a ver. La PC se ha de estar cagando de risa de tío. O sea, pégame, güey. Total, yo mañana descanso. Descanso, güey. Hijo de puta madre. Oye, ¿les parece si capturamos un zombie, güey? Y nos lo cogemos. No, le iba a decir que le pusimos la plis. Ay, lava, 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 lava. No, 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 no. Corre, güey. Corre. Y, ataque combinado, viste. Y lo peor es que no se movió el pendejo. Tengo un corazón. Ayúdenme, no me puedo ir a la otra casa. ¿Dónde te? Cabrón, casi te mato. Te metiste y te metiste. Hay una araña en el puente. ¿Cómo chingados voy a volver a mi casa? Tengo un corazón. A ver, campeón, campeón. Optimízame la vida, por favor. Ay, cabrón, casi me mata la puta araña de mierda. A dos centímetros los hijos de su chingada madre. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Tienes huesos, güey? ¿Tienes huesos y no tienes huesos, cabrón? No, tengo dos huesos, creo, nomás. Pásame, pásame. ¿No sabes cuántos huesos tiene el ser humano, nomás? ¡Cabrón! Te digo que es lo más malo de no ir a una escuela. Ya, Midoriya, ¿no? No puedes iniciar. Y luego volver, güey. Ya, ya, ya. Ayudar cosas más, ayudar cosas más. Ya no presumas. Hay un bloque que no puedo romper aquí, güey. ¿Cuál es? Pues es combo negro y café, güey. Ah, no, pendejo, ese es el fondo, ya. ¿Ah, este ya es el fondo? Sí, cabrón. Ah, entonces nada más me queda minar de derechito a ver qué hay uno. Sí, cabrón. Ya está en la capa 15, ese cabrón. Este pendejo está en la capa 0, ya. En la capa de Superman. ¡No! ¡Pinche zombie me bucacó! ¡Ayuda, ayuda! ¡Me balacían los municipales! ¡Ay, no, no! Me van a balacear los municipales. Me van a balacear los municipales. No, ya valí madre. ¡No mames! ¡Hay un putero de zombies aquí! Ya, místensela. Vamos a mimir ya, a tu a mimir. Ay, eso me arrasó. Que lo te piedes, señor. ¡Ay, eh! ¡Espérate, espérate! ¡No, no, no, güey! Aquí tengo diamantes. En serio, güey. El batonol, por favor. Te lo juro, güey. No, te lo juro, güey. ¿Y es lápizlazo, Lino? ¡Oh! Imagina. ¡Ay, é lápiz luzado! ¡Ay, é diamante color fuerte! ¡Ah, no sé! ¡Diamante del negro, del potente! ¡Diamante negro! ¡Dice carbón! ¡A ver, me daría Q1! ¡Ah, no mames! ¡Es que no tengo espacio! ¡Chinga, tu madre! ¡A ver si no tengo espacio, hijo de tú! ¡Tira algo, pendejo! ¡Que no sirve tanto! ¿Qué hago hacer? ¡Tírate tú! ¡Ja, ja! ¡Nada, güey! ¡No es diamante, güey! ¡Sí, la pila su hija! ¡Le tengo que subir a la pinche textura, güey! ¡No se ve bien, güey! ¡Toda bien! ¡Pero significa que queda a ver algo, güey! O sea, si estoy encontrando piedra roja y esta, güey! ¡Ah, güey! ¿Para qué es lápizlazul? ¡Para encantar, creo! ¿Para qué? ¡Para encantar, magia, alquimia! ¡Las quimeras esas! ¡Llevo 40! ¡Ah, sí, sí, güey! ¡Pero eso lo llevo! Yo siento que el más... ¡Voy, voy a seguir! Güey, es más útil el lápizlazuli que el puto redstone, güey. Siento yo. Estoy cavando. Tengo un chingo de redstone y... ...y lápizlazuli. ¡Redstone! ¡Y voy bien, güey! A ver. Voy derecho a ver qué encuentro. Oye, don Mimir. ¿Tienes más pollos muertos? ¿Más pollos muertos? Tengo un chingo... ¿Cuántas pibes tienen ustedes? Yo tengo... 10. Yo tengo 6. ¿Y tú dices? No, hasta p***o que tiene un putero ya. ¡Lá, lá, 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 lá! ¡No, no, no, no!